La gran pirámide de Egipto En este proyecto exitosamente logramos calcular las verdaderas dimensiones de la gran pirámide de Egipto, el verdadero valor de pi que arroja la gran pirámide de Egipto y su aplicación a la astrofísica y lo que viene siendo la astronomía. Por ejemplo, en la gran pirámide determinamos el año trópico que es el paso del sol a través del equinoccio que equivale a 365.24 días con la fracción del año de 8 maneras diferentes, puede ser de más maneras, todo lo comprobamos. Y esto nos llevó a un conocimiento más elevado, a darnos cuenta que todo está hecho a base de una que se llama la matemática sagrada. Hay un número que Dios maneja que es el número audio que equivale a 1.618.033.98.89. Con ese número está diseñado todo. Entonces nosotros logramos comprobar satisfactoriamente las medidas de la gran pirámide de Egipto, comprobar cómo se diseñó. Por ejemplo, diseñamos lo que es el codo sagrado, diseñamos lo que viene siendo la pulgada piramidal, todo comprobado. Entonces nos dimos cuenta que la gran pirámide es una máquina cósmica que tiene todo. Y luego de todo el conocimiento matemático de la gran pirámide escribimos otro libro donde esa matemática la aplicamos, que es algo maravilloso, a la física clásica, la física de Einstein, la física atómica. Llegamos a proponer un nuevo modelo atómico, a ver lo que viene siendo los cálculos de la velocidad de la luz. O sea, nosotros nos metimos súper a fondo, muy a fondo y también traemos una revelación muy importante dada por una vidente de Italia que se llama Conchiglia. Platíquenos acerca del proyecto de la Fundación Santa Fás. De la Fundación Santa Fás, bueno, la Fundación Santa Fás se dedica a difundir la adoración al divino rostro de Cristo. Yo soy sindonólogo y difundimos el rostro de la Sábana Santa y damos conferencias, a ver si se alcanza a ver, este es el rostro de la Sábana Santa, y damos conferencias de la Sábana Santa, del rostro, y tenemos varios descubrimientos sobre la Sábana Santa. Y escribimos un libro que se titula, Tras las huellas del verdadero rostro de Jesucristo, donde tenemos muchos descubrimientos sobre el divino rostro de Jesús. Muy bien, pues amigos de Revista Derecho, esta es una parte solamente de una serie de entrevistas que vamos a tener con los expertos en esta materia, y ojalá les agraden estas entrevistas. Un gusto. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.